Un saludo a todos los demás compañeros y hermanos que están aquí, siervos de Dios, y muy especialmente a mi hermano Domingo que hoy está cumpliendo años. Esta mañana le di la bienvenida al club de los de cuarenta. Así es que si alguien lo quiere invitar a lonchar, pues bienvenido hermano. Romanos 13, 12, dice... La noche está avanzada, pero eso no es problema porque se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, o las obras del diablo, y vistámonos las armas de la luz. Quiero enseñar por los próximos minutos sobre el tema, los nueve dones de Satanás. Quiero que levante su mano derecha, y le pida a Dios que le hable en esta hora. No los oigo. No los oigo. Padre, en el nombre de Jesucristo. Tomamos autoridad. Tomamos en esta hora posición para declarar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pon tu mano sobre el oído de cada uno de los que estamos aquí en esta hora, para que desechemos toda obra del maligno, y seamos un ejército de luz en el nombre de Jesucristo. Pueden sentarse gritando, gloria a Dios. Vamos en esta mañana a hacer un recorrido por el libro de los hechos. Hace algún tiempo estaba orando al Señor sobre la necesidad de la operación de los dones del Espíritu dentro de nuestra iglesia. Y no cabe duda de que si somos la iglesia del libro de los hechos, la operación de los dones del Espíritu deben ser naturales en medio nuestro. No deben ser una novedad, debe ser algo que se acostumbra dentro de nuestro círculo. Y yo vengo a declarar en esta mañana que el que da dones está aquí en este edificio en esta hora. Pero estudiando sobre este tema, el Señor me despertó a las dos de la mañana y me dijo, no solamente yo tengo nueve dones para mi iglesia, sino que Satanás con sus maquinaciones también tiene los nueve suyos que le quiere dar a la iglesia. Y si la iglesia no los desecha, no descubre cuáles son, vienen con el propósito específico de echar a perder los dones del Espíritu para que no operen y la iglesia no funcione como Dios quiere que lo haga. Y me llevó el Espíritu Santo a hacer un recorrido por el libro de los hechos y me mostró cada uno de esos nueve dones de Satanás. Y cada vez que usted los encuentra, encuentra la iglesia anímica sin ningún movimiento de milagros ni de prodigios. Pero el secreto consiste en esto, que los dones de Satanás que vienen a paralizar los dones del Espíritu con los mismos dones del Espíritu podemos desechar los dones de Satanás. Pero para poder hacerlo tenemos que descubrirlos. La iglesia apostólica primitiva comienza con una secuencia de movimiento extraordinario de Dios. Pero en el capítulo cinco del libro de los hechos encontramos el primer don de Satanás y una iglesia que tiene un recorrido impecable de repente aparece con su primer pero. Y durante todos esos versículos siguientes usted no encuentra derramamiento del Espíritu Santo, no encuentra milagros, no encuentra conversiones, no encuentra ninguna obra prodigiosa sino un pero. ¿Por qué? Porque Satanás introdujo su primer don miserable a la iglesia. ¿Cómo lo hizo? a través de un hombre llamado Ananías y Zafira su mujer que se presentaron frente al apóstol Pedro con el don de hipocresía mostrando una cara que realmente no era la que debían tener y con ese don de hipocresía querían engañar a la iglesia y engañar al hombre de Dios y escúcheme bien ese don de hipocresía tiene que salir de la iglesia. Hipocresía se acostumbraba llamarse así en los teatros en los teatros griegos las caretas que se ponían los actores se le llamaba la hipócrita porque no era la verdadera cara del actor y cada vez que hay hipocresía en la iglesia esa careta tenemos que quitarla porque me ha tocado ver hermanos hermanos que cuando ven a otro paz de Cristo hermano y lo abrazan y la cara les cambia por la espalda hacen movimientos como este me cae gordo este me cae mal y esa hipócrita esa careta tiene que desaparecer porque la iglesia de Dios debe ser genuina debe ser verdadera nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no y si usted lo cree denle un aplauso al señor en esta hora el apóstol Pedro fue lleno por el espíritu de Dios y a través del discernimiento de espíritus Dios combatió el don de hipocresía y muerte vino a los que habían mentido a Dios me llama la atención que los jóvenes fueron los que presenciaron la muerte de Ananías y cuando llega la viuda que menos tiempo duró de viuda en la Biblia a las tres horas ella también cayó muerta y los jóvenes la sacaron también porque es necesario que nuestros jóvenes entiendan que la hipocresía es inadmisible dentro del pueblo de Dios aleluya seamos transparentes seamos genuinos mostremos nuestra verdadera cara si no me caes bien dímelo en la cara nos arreglamos nos perdonamos y seguimos alabando el nombre del señor muchas veces creemos que el don de discernimiento de espíritus es solamente discernir donde hay demonios pero también el discernimiento de espíritus nos ayuda a discernir que espíritu trae usted como hombre porque a veces el espíritu del hombre es peor que los malos espíritus porque los malos espíritus los reprendemos y los echamos fuera pero el espíritu del hombre no sale por eso estos dos hipócritas tuvieron que morir la hipocresía tiene que morir en la iglesia voy rápido antes de que me toquen el piano el siguiente don que satanás introdujo en la iglesia que también estorbó los milagros y los prodigios fue que como creció el número de los discípulos en aquel tiempo hubo murmuración los griegos murmurando contra los hebreos porque aparentemente en la repartición de comida las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria y escúcheme bien la murmuración es del diablo porque la murmuración no resuelve el problema lo aumenta y siempre la murmuración es dicha tras los oídos del que tiene la autoridad para darle la solución cuando los creyentes comienzan a murmurar contra el liderazgo de la iglesia siempre lo hacen entre ellos que solución le va a dar la hermanita a usted que solución le va a dar el hermanito a usted que no es líder dentro de la iglesia ¿por qué? porque la murmuración se dedica a atacar la autoridad por eso es tan diabólica porque le resta importancia a la autoridad que es dada por Dios y cuando usted menoscaba la autoridad se está metiendo directamente con Dios y déjeme decirle algo ¿sabe por qué muchos hermanos no reciben bendición en la iglesia? porque se la pasan murmurando del pastor y por estar murmurando no reciben la palabra y por no recibir la palabra están flacos en la fe y el diablo los empuja y caen cierre esa boca y alabe y glorifique el nombre del Señor y respete la autoridad si ves un problema y no trae la solución tú eres parte del problema cada vez que usted vaya con su pastor no solamente vaya con el problema llévele tres soluciones por lo menos si no usted es un murmurador y merece que la tierra se abra y se lo trague gloria a Dios dijo y aquí está la definición del ministerio y la iglesia debe entenderlo nosotros no estamos para estar sirviendo mesas nosotros no estamos para hacer el trabajo que le corresponde a los creyentes nosotros estamos aquí para orar y predicarles la palabra lo demás lo hacen ustedes ustedes apagan luces ustedes recogen basura ustedes cierran las puertas del templo ustedes lo limpian y nosotros oramos y les predicamos la palabra oré a Dios nunca atente contra la autoridad nunca murmure contra la autoridad nunca crea que las cosas que se hacen se hacen porque queremos hacer daño cuando por fin llegó el problema a los oídos de los apóstoles que don fue el que usaron para combatir el don de murmuración usaron el don de sabiduría porque dijeron el problema está en los griegos pues escojamos de ellos mismos siete griegos que sean hombres llenos del espíritu santo y de sabiduría la murmuración se combate con sabiduría y sabe que aprendí yo de esto que cuando alguien viene y me trae un problema eso lo aprendí desde donde sabiduría los griegos no se estaban quejando no nos están atendiendo los apóstoles dijeron aquí está la sabiduría de dios siete de ustedes mismos solucionenlo el señor me enseñó cada vez que llego miembro y dice hermano suñiga hay problema con los ujieres le digo hermano hable con el director de ujieres usted es un nuevo ujier en la iglesia hermano es que no hay suficiente evangelismo en la iglesia hermano usted es parte del comité de evangelismo aleluya alabados el nombre del señor porque si usted está viendo el problema no es tanto de que el diablo lo quiere usar para hacer un daño sino más bien que dios te está mostrando la necesidad que hay porque quiere usarte para que tú seas la solución aleluya el siguiente don que satanás introdujo en la iglesia es lo que llamo yo el don simonita o el espíritu de engaño si también creyó el tal simón que era un mago y engañaba a la gente en samaria creyéndose ser alguien grande pero cuando vio el gran poder de dios y se dio cuenta que había algo superior a lo que él tenía note simón creyó pero no dice la biblia que se arrepintió y lo máximo es que cuando llega juan y pedro e imponen las manos sobre los creyentes y comienzan a recibir el espíritu santo hablando en lenguas simón el hombre que tenía espíritu de engaño dijo yo les compro eso quiere decir hermano que cada vez que usted habla en lenguas es algo que vale no lo dieron gratuito gratuito pero es algo que vale por eso no pare de hablar en lenguas cada vez que tenga la oportunidad pero ese don de engaño espíritu simonita se quiere meter a nuestra iglesia quiere introducirse para robar lo que nosotros tenemos quiere introducirse para quitar lo que nosotros hemos recibido y mal usarlo este simona fue el que más adelante introdujo dentro de la iglesia falsas doctrinas porque como no pudo meterse por lo derecho se metió por lo torcido pero esta iglesia es derecha esta iglesia ama la sana doctrina gloria a dios y ese espíritu de engaño también debe salir Pedro lo reprendió y dijo tu dinero perezca contigo lo sentenció a muerte le digo no solamente tu dinero se muera sino tú también o no dice tu dinero perezca contigo porque porque has pensado que el don de dios se obtiene con dinero no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega dios porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás alabado sea el nombre del señor si vamos a utilizar los dones del espíritu más vale que seamos rectos más vale que seamos limpios más vale que en vez de amargura haya dulzura alguien alabe y glorifique el nombre del señor pero como se combate el don de engaño se combate con diversos géneros de lenguas porque mientras Simón pensaban engañar los hermanos estaban hablando en lenguas escúcheme bien lo que voy a decirle este espíritu santo que nosotros tenemos no se puede imitar cualquier otro programa usted lo puede imitar usted se compra el libro y lo imita usted va al seminario y lo imita estoy hablando con los Rick Warren que hay apostólicos ahora que andan imitando lo que está allá y otros más que andan imitando lo que está en otras partes ese espíritu simonita ese espíritu de engaño porque no es nuestro no es original pero yo vengo a decirle el espíritu santo hablando en otras lenguas no se puede imitar porque el hombre no lo puede dar solamente dios lo puede dar pensé que otros más iban a poner en pie alabar a dios pero están muy pegados esas sillas escúcheme cuando se manifiesta lo verdadero lo falso tiene que salir huyendo estaba predicando en una convención en miami en un auditorio semejante a este y al otro lado de la división del salón estaba un grupo de hechiceros de santeros haciendo su convención allá y comencé a predicar la palabra de dios y el espíritu santo comenzó a moverse y en medio de la predicación vino el manager del hotel diciendo no se que es lo que ustedes tienen pero nos dañaron la convención del otro lado porque arrancaron maletas y de todo y han dicho no podemos hacer nada es que al otro lado estaba el espíritu de engaño y aquí estaba el espíritu verdadero alguien alabe alguien glorifique y exalte el nombre que sobre todo nombre aleluya voy rápido voy rápido el cuarto don de satanás que introdujo en la iglesia fue el don del racismo con que los gentiles han recibido la palabra Pedro como se atreve usted siendo judío haber entrado en casa de gentiles inmundo pero sabe que donde quiera que entre el espíritu santo entro yo también alabado sea el nombre del señor y ese don de racismo tiene que desaparecer de la iglesia ese don de separación de que yo soy american citizen i was born in the united states so what aleluya despreciando otras razas despreciando otras nacionalidades mi hija no se va a casar con ese ilegal mi hija no se va a casar con ese mojado alabado sea el nombre del señor usted cree que puede operar los dones del espíritu donde hay racismo donde hay separación cultural alabado sea el nombre del señor escúcheme bien algo he aprendido yo y es que muchos que no tienen papeles dentro de la misma iglesia los queremos despreciar pero yo nunca he visto que un demonio salga mostrándole una green car yo nunca salga aleluya aleluya o es que acaso somos como los mormones que creían que solamente los rubios de ojos azules podían ser parte de esa doctrina últimamente modificaron y ya metieron negros y otras razas pero originalmente creían que solamente los rubios de os azules podían llegar a ser parte de esa doctrina yo alabo a Dios que esta iglesia tiene las puertas abiertas para el negrito, el blanquito, el alto, el bajito el nacido en el sur, en el norte, en oriente y en occidente no hay diferencia, aleluya, somos uno en Cristo Jesús todavía estamos aquí o ya me dejaron solo alabado sea el nombre del Señor como combatió Pedro ese espíritu, ese don de racismo lo combatió con el don de ciencia el don de conocimiento de lo que Dios estaba haciendo necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios para poder combatir toda basura que se quiere meter en la iglesia mire el conocimiento que tengo me metí en casa de esos gentiles que ustedes no quieren y estaban hablando en lenguas como nosotros hablamos en el principio Dios no ha hecho diferencia entre ellos y nosotros no alaba usted a Dios que el Dios al cual nosotros servimos no hace acepción de personas Él no te hizo llenar una aplicación a ver de donde eres, donde naciste sino que de todo pueblo, de toda tribu y de toda lengua y de toda nación Él ha levantado un pueblo poderoso para la gloria de su nombre ay Señor, voy rápido, rápido el siguiente don que Satanás quiso introducir en la iglesia fue el don de miseria una gran hambre por toda la tierra habitada y escúcheme bien muchos están padeciendo de ese don de miseria donde no se pueden ya pedir ofrendas libremente donde nos da miedo vender un folleto de dos cincuenta porque ese espíritu de miseria quiere tomar la iglesia y eso tiene que ver mucho con nuestra cultura porque hemos venido de una descendencia de gente que ha vivido en miseria y tenemos la idea de que si abuelo, tío y papá vivió en miseria tú también tienes que vivir en miseria pero no se te olvide que ahora tienes otro padre que es rico que es dueño del oro y de la plata que lo posee todo y las determinaciones económicas no vienen de la casa blanca sino que vienen del cielo y ese espíritu de miseria lo combatieron con el don de profecía porque la biblia dice que el profeta Agabo dio a entender por el espíritu que venía miseria venía hambre pero sabe como lo solucionaron los hermanos dando esa no me la oyeron pero se las perdono la resolvieron dando cada uno dio conforme a lo que tenía y determinaron darle socorro a los que no tenían queremos romper con la miseria abra esa cartera abra esa bolsa abra esa mano y comience a dar gloria a Dios porque entre más demos manos bendice el Señor y tengo palabra de profecía para todo el que está en escasez en esta hora si usted abre su mano y comienza a dar Dios te las va a llenar en abundancia a pesar de la situación en la que estamos viviendo aleluya es más en esta mañana reprendo todo espíritu de miseria reprendo todo espíritu de escasez reprendo todo espíritu de pobreza en el nombre de Jesucristo se acabó porque el evangelio vino a dar salvación para el alma salud para el cuerpo y vino a combatir la pobreza también bien sigo el siguiente don que Satanás introdujo en la iglesia fue el don de incredulidad fíjense ustedes que contraste tan terrible la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por Pedro que estaba en la cárcel y hace Dios una operación especial mandó un comando del cielo para rescatar a Pedro lo pone en la calle lo deja libre toca la puerta note usted que la muchacha que oyó el toque de la puerta la hermana rode no fue una de las que no creyó ella si creyó lo que pasa es que se emocionó tanto que se le olvidó abrir la puerta pero cuando fue y le contó a los que estaban orando señor libera a Pedro sácalo padre que no lo maten hermanos Pedro está en la puerta estás loca sigan orando señor envío tu ángel y libéralo hermanos está tocando la puerta loca pongan la disciplina espíritu de error ¿sabe por qué? porque había un don de incredulidad ¿para qué oras si no vas a creer que vas a recibir por lo que estás orando? ¿para qué oras por lluvia si no sacas el paraguas? ¡Pan de Cristo! están tan callados que ya me están asustando hermanos me pongo nervioso cuando los veo callados ¡abren la puerta! ¡Dios ha respondido! ¿sabe lo que Dios me reveló? de que si creemos que la venida del Señor está cerca quiere decir que Dios no se va a tardar 20 años para contestarnos nos tiene que contestar inmediatamente porque no hay tiempo alabado sea el nombre del Señor y si vamos a pedir por liberación abra la puerta y déle la bienvenida a lo que Dios está haciendo ¡alabanzas sean dadas a Dios! la Biblia dice que Pedro comenzó a contarles como Dios los había sacado de la cárcel y cuando les contó los llenó de fe con el don de fe Pedro combatió el don de incredulidad ¡aleluya! no me diga usted hermano que es un creyente si está lleno de incredulidad si ve como anoche por ejemplo el predicador contando sus milagros y tuvo que pedir dos o tres testigos ¿sabe por qué? porque tenemos ese problema de incredulidad que cuando nos cuentan que Dios ha hecho algo grande tenemos que chequearlo si lo dice un siervo de Dios no necesita que traiga testigos yo lo creo porque creo en el poder de Dios y si el aplauso es más fuerte déselo a la gloria de Dios ya por esta altura cuando Dios me estaba mostrando todo esto eran como las cuatro de la mañana dije Señor déjame dormir ten misericordia pero me mostró el séptimo don que Satanás quiere introducir en la iglesia y es el don del tradicionalismo donde las tradiciones quieren suplantar la sana doctrina y donde queremos tener más las tradiciones que lo que Dios nos ha dado pero ¿sabe cuál es el problema de sostener tradiciones? que las tradiciones excluyen en vez de incluir las tradiciones sacan gente en vez de meterla y aquí me pudiera detener hasta el mediodía hermanos porque nos estamos ¿usted cree que solamente los católicos tienen tradiciones? ¿no te has dado cuenta las tradiciones apostólicas? que nada tienen que ver con salvación que se usaron en un tiempo porque era el tiempo apropiado para eso pero ahorita ya los tiempos cambiaron y hay que modificar no la sana doctrina sino lo que se acostumbraba en ese tiempo yo voy a decir con todo respeto ustedes nunca me verán a mí cargando cinco himnarios porque ya no lo necesito para eso ya lo ponen en pantalla eso era una buena tradición en ese tiempo ¿sabe por qué? porque no existían los proyectores ahora cargamos es un proyector más grande que los cinco himnarios pero no por eso voy a dejar de ser salvo no por eso voy a excluir a los que lo están usando o son menos santos hay algo más puro hay algo más santo que es lo que debemos sostener y no tradiciones aleluya ¿sabe qué es lo que sucede cuando queremos meternos en el mundo de lo tradicional que nos va a suceder lo que le pasó al padre del Juan el Bautista a quien el ángel le dijo no vas a abrir la boca hasta que no vea lo que te estoy diciendo todos los que quieren vivir bajo el mundo del tradicionalismo y tratando de escarbar de atrás y tratar de someter a la gente bajo el filtro de las tradiciones y no de lo que está escrito en la palabra de Dios van a quedar mudos esos ministerios hasta que no vean con sus propios ojos lo que Dios quiere hacer en este tiempo alabados el nombre del Señor porque el tradicionalista es aquel que cuando el profeta dijo mañana va a haber abundancia de comida para todos ¿sabe qué dice el tradicionalista? no va a haber absolutamente nada si no sigue el hambre ah pues cuando el profeta lo oyó dijo ese que habló de esa manera mañana no va a comer nada porque viene algo grande viene algo poderoso y yo lo estoy profetizando la tradición es que hay hambre esa es la costumbre que tenemos pero Dios está diciendo va a haber comida en abundancia y yo le creo más a Dios que a las tradiciones Padre Cristo ¿sabe qué estaban haciendo con las tradiciones los hermanos? es que los hermanos no guardan el rito de Moisés no se están circuncidando y claro las hermanas llorando pensando en los maridos circuncidados estaba la iglesia llena de tristeza así lo dice la Biblia los hermanos gentiles estaban tristes porque los estaban haciendo a un lado por no guardar un rito por no guardar una tradición ¿sabe cómo combatieron? ese don de tradicionalismo lo combatieron con la interpretación de lenguas porque enviaron a dos profetas que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras no solamente lo que les decían sino que uno profetizaba y el otro interpretaba alabados el nombre del Señor por eso habla de dos porque uno calle y el otro hable alabados el nombre del Señor que Dios nos dé interpretación de lenguas para desenmascarar lo que son tradiciones de hombres y levantar lo que viene de arriba alguien dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora yo no sé si me van a volver a invitar después de esto pero no me importa al fin y al cabo tengo mi pasaje de regreso el siguiente don de Satanás aparece en el mismo capítulo 15 el don de división cuando Pablo y Bernabé por causa de un muchachito se separaron y dice la Biblia que hubo un tremendo desacuerdo entre ellos dos compañeros que no se separaban de repente Bernabé quiso usar política llevemos a mi sobrinito y Pablo dijo tu sobrino no va porque ya nos abandonó una vez no califica pero es mi sobrino es que cuando se trata del reino de Dios nada tiene que ver con que sea sobrino sea tío o sea lo que sea es por el ministerio aleluya es por lo que tenga de Dios que califica la división viene en nuestras iglesias por movimientos políticos por estar queriendo promover la carne y no promover el espíritu hubo una tremenda contienda entre los dos predicadores uno se abre para un lado y el otro se abre por el otro lado alabado sea el nombre del señor ese espíritu de división tiene que terminarse alabanzas sean dadas a Dios y cuando Pablo y Silas se abre y comienza a predicar la palabra dice la Biblia que Dios lo confirmaba en las iglesias como confirma Dios la palabra la confirma con señales quiero decir que donde Pablo y Silas llegaron llegaron con dones de sanidades Dios confirmando que estaba bien lo que Pablo había hecho un aplauso más fuerte al señor en esta hora fuera fuera con las divisiones diga fuera con las divisiones fuera con las políticas fuera con ese espíritu contrario que Dios siga sanando a los enfermos y confirmando su palabra y aquí va el noveno problema y yo y cuando yo estoy hablando de problemas de esos nueve dones de satanás note esto que no estoy hablando de cosas que vinieron de afuera para dentro sino cosas que sucedieron dentro de la iglesia y son nueve ¿sabe cuál es el noveno don de satanás? jóvenes prepárense el don de sueño la iglesia dormida la palabra siendo predicada y la iglesia cabeceando sin detectar lo que Dios está haciendo en este tiempo ¿sabe cuál es el problema por el cual la iglesia se ha dormido? porque como este jovencito creo que se llamaba Tikiko algo así Eutico estaba sentado a la ventana y cuando usted se sienta en la ventana que da a la calle estás oyendo lo que hay afuera y lo que hay afuera adormece por eso tenemos muchos hermanos dormidos porque están oyendo no están oyendo el mensaje apostólico el mensaje de un gran hombre de Dios tienen el oído a la ventana y entonces allá viene la contaminación y viene friends jóvenes padre Cristo y ayer hablábamos con un grupo de ministros que el enemigo está engañándonos porque nos mete su basura a través del humor y decía la hermana Aguilar algo interesante el humor hace que la gente baje la guardia y acepte que un par de homosexuales viven juntos un par de lesbianas besándose enfrente de jóvenes apostólicos aleluya pero el problema está que como estás sentado a la ventana y la oreja pegada a lo que viene de afuera te estás durmiendo y cuando menos pienses te vas a quedar tan dormido que te vas a ir de bruces y al suelo vas a caer muerto hay poder en el nombre poderoso de Jesucristo el señor me reveló algo y me dijo es peligroso estarse asomando a las ventanas que dan a la calle que Sabel se asomó a la ventana que daba a la calle y los eunucos la empujaron y cayó en tierra y los perros la lamieron la mujer de David se asomó a la ventana y se burló viendo al hombre de Dios adorando y quedó estéril Eutico se sentó a la ventana se fue de bruces y cayó muerto ¿sabe por qué? porque no debemos nosotros estar mirando ventanas que dan a la calle debemos ser como la ventana del arca la ventana del arca no es como la pintan por ahí que estaba a los laditos tenía una sola ventana y estaba en el techo si querían ver por la ventana tenían que ver para arriba era Ramabachanda era el único sitio para el cual podían ver alabados el nombre del señor si te quieres asomar por una ventana mira por la ventana del avivamiento mira por la ventana que da hacia arriba el promete abrir la ventana del cielo y derramar bendición hasta que sobreabunde hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo no se siente que se de pie hermano hermano Pablo acabamos de perder un miembro se fue por la ventana Pablo detuvo el sermón se bajó se tiró sobre el muchacho y utilizó el don de milagros lo resucitó y hermanos está vivito y hermano Eutico subase y se sienta al frente porque voy a seguir predicando aleluya alabados el nombre del señor y eso es lo que vengo a anunciar en esta hora joven que estás muerto recibe vida en esta hora y sigue oyendo la palabra vamos a combatir esos dones de Satanás vamos a desenmascararlos en el nombre poderoso de Jesucristo vamos a desechar las tinieblas y vamos a usar las armas de la luz en el nombre poderoso de Jesucristo yo quiero invitarlos a que levanten sus manos y cierren sus ojos y guarden silencio por un momento porque hace rato el señor me viene diciendo ya ustedes han hablado mucho ya quiero hablar yo la iglesia del libro de los hechos tiene dones repartidos en ella aleluya 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 toda esta casa se llena de su gloria esto no son cuentos esto no es fantasía es poder de Dios si si hermana hermano súbale volumen a esas lenguas súbale 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 háble las fuertes súbale